Todo lo que siento, te llevo acá adentro de mi corazón. Vive, vive mi vida, bajo la alegría de mi corazón. ¿Sabes todo lo que siento? Te llevo acá adentro de mi corazón. Vive el corazón, vive el corazón, vive el corazón, vive el corazón, vive el corazón. Vive el corazón, vive el corazón, vive el corazón. Vive el corazón, vive el corazón, vive el corazón.